Venga, me he hecho a juego, tío. Me cago en sus muertos. Me ha matado, seguro. Dios, tío, qué asco de juego. ¿Me ha matado? Sí. Sí. Qué asco de juego, tío, de verdad. Es que... Es que... Es que... Es que... Escucha, cógete mi cuerpo si llegáis porque tiene mogollón de balas del 22. Y reventarle el coche a tiros. Tío, se me ha crasheado justo ahí, tío. Es que... Es que de verdad, tío. Como encuentro en otro juego, tío, le van a dar por culo. ¿Quién está aquí, desnudo? Mátalo, mata. Me ha matado, me ha matado. Me ha matado. ¿Cómo te quedas ahí quieto, tío? Hay que estar a lo que quiera. Estaba corriendo. ¿Pero quién te ha matado, el tío? El coche, sí. Me ha atropellado. ¿Tú creas tú, Wallach? Sí. ¿Y Fenix? No, Fenix está muerto. Me ha atropellado. Pues hay uno en pelotas, detrás del coche. Eso será de ellos, seguro. O de nosotros. Pues está ahí. Joder. Si no se me iban a crashear, hubiera llegado el... No, no, es que hay más tiros que le metió Wallach, no se le pueden meter, tío. Joder, qué desastre. Si no, le he metido 22 tiros. Yo lo he visto. Yo le he metido 400. Yo le he metido 400. Es la mía, ese. Mátalo. Mátalo. Es el que estaba desnudo detrás del coche. Yo sé cómo insultar. Pues tira para la gasolinera, sí, la sur de Pinecrest. Estamos ahí liados, hay 400 cadáveres ahí. Voy a pasarme por base, voy a pillar el semi, pero voy para ahí. Pues si cuando quieras llegar ya no hay nadie. Puto coche, puto juego de mierda. Me ha atropeado de milagro, porque no oigo el coche, no te jode. Yo tampoco lo oí, eh. Joder. Si es que no tengo balas aquí. Mi cuerpo ahí es mojollón. Claro, pero no me puede. Mi cuerpo tenías un AT15 con balas. Y ya la gasé todas, hijo. ¿Y no ha reventado el coche ahí con eso? No. Joder. El coño está hecho en coche. Tienes muchas balas del 22, pero no tienes un solo cargador del 22. ¿Yo? No, 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 tú no. Fénix. Pero tenía un cargador del 22 y estaba casi lleno. Pues se lo habrá quitado alguno, entonces. Sí, pero no sé a quién. ¿A Fénix? ¿Fénix no tenía ese cargador? No, porque lo ha cogido a Serra. Está atacando a un invisible. Vamos, no me jodas. Joder, ya empieza. Yo estoy medio llegando. Joder, no ha matado a un invisible. Impresionante. De puta madre, pero impresionante. Le veía subir las escaleras. Impresionante. Este juego es la hostia. Yo estoy de puta madre. Primero. Super. Pero deprimido. Soto personas que닐, Esto no te της.